¡Hola amigos! ¡Bienvenidos a un nuevo video de Jan y Salo TV! ¡Bien! Amigos, el día de hoy vamos a grabar un video súper especial porque vinimos hacia la Casa Chocolate, un lugar bastante turístico en Santiago de Chile que queda vía el Cajón de Maní y vamos a hacer un recorrido súper estupendo por esta naturaleza que nos envuelve. Este video es emocionante porque el lugar donde vamos a ir van a ver hermosas fotografías, videos espectaculares y una historia increíble que ya les vamos a contar. ¡Vamos para allá! ¡Vamos! Bueno, y entre tanta naturaleza también podemos ver que el Cajón de Maipú tiene una comunidad muy activa de kayakers que hacen kayak casi que a diario. Además de esto, también hay empresas turísticas las cuales ofrecen este servicio. Y amigos, acompáñennos a descubrir esta aventura encantada y llena de sabor. ¡Vamos! Chicos, este lugar está ubicado camino del Cajón de Maipú. Esta es la Casa de Chocolate y se encuentra rodeada de paisajes impresionantes. Esta casa es conocida por su variedad de ofertas de chocolates artesanales y desde el momento que entras, los aromas a cacao te envuelven. La Casa de Chocolate fue fundada en el año 2005 por María Fernández y Juan Pérez, una pareja apasionada por el cacao y la gastronomía. Desde sus inicios, Casa de Chocolate se ha enfocado en la producción de chocolates de alta calidad, utilizando ingredientes locales y técnicas artesanales. ¿Sabes lo que haces? ¿Sabes lo que haces? ¿Sabes lo que haces? La Casa de Chocolate ha sido reconocida por su innovación, calidad, distinción, dulce de leche y cosas que se cosechan en la zona. En este caso, bueno, hay bastantes cosas de cacao, muchísima variedad, se ven muchos sabores, hay trufas de diferentes sabores y bombones de chocolate increíbles, ya les muestro. Estos son los diferentes sabores y variedades que se encuentran en la tienda. Este chocolate es 64% cacao. Y de verdad que es el rey de la tienda. La mayoría de los chocolates de los helados que salen son con sabor de chocolate. Jan, ¿qué te parece el sabor? ¡Rico! ¿Te gustó mucho? Sí, el chocolate no es muy fuerte como en los otros heladerías. Bien, ¿y tú, Salomón, te gusta tu helado? Sí. ¿Cómo le estás pasando? ¿Te gusta todo el paseo? Sí. ¡Bien! Bueno, aquí entramos a la tienda, ya les acabo de mostrar un poco sobre la tienda y de verdad que el lugar es bastante cautivador. Aquí estamos degustando los bombones de chocolate y algunas cosas que compramos en la tienda. Aquí estamos en la tienda y aquí estamos en la tienda. Aquí estamos en la tienda. Muy bueno. Bueno, su cara es característica de lo que está saboreando. ¿Y el helado que se está comiendo este? Él eligió arroz con leche. No le quise dar chocolate porque no sé si le da dolorcito de barriga. ¿Y esto es? Bueno, aquí estamos degustando Muchísimas cosas para ver los diferentes Sabores y realmente todo ha sido exquisito Aparte de que es un lugar Bien turístico Normalmente los lugares turísticos Tienen masivas Ventas y normalmente Las cosas a veces disminuyen su calidad Pero en este caso Todo está rico, lo recomiendo 100% No puedo escalar la tierra ¿Te gusta? Está riquísimo Dile hola amigo Uy se ha botado Voy a pasar Aquí vamos a ir caminando Para explorar un poco La parte interna Iría atrás De la casa de chocolate Que también tiene una tienda Donde venden específicamente Chocolates también Y venden café Y algunas cositas También tiene lugar para estacionar Y está envuelto y rodeado De esta maravillosa montaña Del cajón de Maipo Vamos a seguir Por aquí ¿Te ha gustado este paseo? ¿Qué es lo que más te ha gustado? ¿Ya has disfrutado? Lo primero que me gustó Es trepar en ese tronco ¿Y luego del tronco? Me gustó como en un helado ¡Qué bueno! Bueno y por acá les voy a mostrar un poco De lo que tiene la tienda Acá En este lugar también venden helados Y quiero que están los mismos sabores Que están en la tienda de abajo De al lado Por acá hay una pequeña fila de gente Pues el lugar es bastante turístico Como ya les dije Y vienen bastantes personas De los alrededores Y también de fuera Acá ya se está haciendo de noche Y bueno Nos estamos calentando un poco Con esta maravillosa Calefacción natural que hay por acá ¿Está calientito Jan? La estructura de esta casa también es hermosa De verdad que nos gustó Y una de las cosas que notamos Es que también tiene como una estructura Bastante curiosa y antigua Acá dice Encontrarán artículos únicos Muebles y artesanías creadas Por Sergio Andrade Connotado artista chileno Creador del long cascada De las ánimas Y además productos naturales Joyas y ropas y mucho más Y claro Este tipo de muebles Son hechos por ese artista Por aquí vamos a ver más cositas Las creaciones que han hecho Y creo que este artista Vamos a investigar un poco Es uno de los mismos Que ha creado Este maravilloso lugar Y esta es la estructura de esta casa Se hace de noche Bastante rápido Porque bueno Ya estamos entrando En la temporada de invierno Estamos en pleno otoño Y por acá podemos ver Y volver A la entrada principal Por este camino Y amigos Aquí estoy viendo algo Muy colorido Sí Es una silla Que me gusta mucho Que creo que es creada Por aquí Sí Tiene lugares Bastante Lindos Espacios en el jardín Que le dan una connotación Bastante antigua Natural Y muy hermosa Muy hermosa Miren por ejemplo Los bancos Como son Esta es la piedra Que ya estaba El tronco Que ya estaba Escalando Sí Vean esto Una maravilla Natural Bueno Ahora vamos a despedirnos Y espero de verdad Que les guste Todo este maravilloso video Que hicimos para ustedes Amigos Y hasta aquí Ha llegado nuestro video De Yanisalo TV Espero les haya gustado Esta experiencia En la vida Este lugar Y disfrutarte Cada una De las ocasiones Y lugares Donde estuvimos Nosotros compartiendo Adiós De Yanisalo TV De Yanisalo TV Gracias por ver el video.